El gobierno capitalino invitó a la población a acudir este sábado 5 de enero a la ya tradicional partida de Rosca de Reyes en el Zócalo de la Ciudad de México. Antes o después de degustar este pan, los capitalinos y visitantes pueden acudir a la exposición, Nacimiento, Miradas en el Tiempo, en Antiguo Colegio de San Ildefonso, también en el Centro Histórico. Te recomendamos, Reyes Magos piden a niños ya no enviar cartita por globo en este espacio que estará disponible. Hasta el 3 de enero, los asistentes podrán concentrar la anunciación a María. El nacimiento de Jesús, José pidiendo posada. La visita de los Reyes Magos y algunos otros pasajes bíblicos. La repartición de la típica rosca también se realizará en las alcaldías que conforman la capital del país a partir de las 6 de la tarde horas en los 16 puntos de calle establecidos en cada demarcación. La visita de los Reyes Magos y algunos otros pasajes bíblicos.